Todo listo. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable. Por dentro Alan señala el camino a un cuerpo Julian al segundo lugar, tercera a la barda. En el cuarto lugar está corriendo por fuera a Enredi. Quinto Arcadio y por dentro el infierno a siete cuerpos. Empiezan a girar la curva de los 700 metros con Alan en la delantera. A medio cuerpo Julian al segundo lugar, tercera a la baranda a la barda. A seis cuerpos, a ocho a Enredi. En los últimos lugares el infierno y Arcadio. Son los últimos 450 de carrera. Alan adelante, cuerpo y me ventaja. Julia siempre en el segundo lugar, tercera a la barda. Son los últimos 300. Alan adelante con tres cuerpos. Segunda Julia, tercera a la barda. Son los últimos 200. Alan se desprendió, trae cinco cuerpos. Segunda Julia, tercero el infierno. Faltan 100. Alan, seis cuerpos. Segundo el infierno. Alan adelante con cuatro cuerpos. De punta a punta. Alan primero. Segundo el infierno. Tercera a la barda. Enseguida Julia, Enredi y Arcadio. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!